Las lluvias no dan tregua en Bolivia. Varias comunidades del occidente están afectadas por las inundaciones. Hay colegios destruidos, viviendas anegadas, caminos dañados y plantaciones bajo el agua. Llueve desde hace varios días y sin pausa en varias regiones de La Paz y Beni. Son los departamentos más afectados. En la comunidad de Buenos Aires, en la provincia de Laricaja, Río Coroico inundó sembradíos y cerca de 60 casas. El colegio también fue dañado. El municipio de Zongo también está en la lista de afectados. Las aguas de Río Coroico se llevaron el puente Quelequilera, que sirve de ingreso a varias comunidades. La mazamorra dañó varias casas y los caminos vecinales están intransitables. El lugar quedó bajo el lodo. La gente pide auxilio. El viceministro de Defensa Civil informa que han desplazado ayuda a varias regiones. Efectivos de las Fuerzas Armadas intentan llegar a las comunidades donde aún no se reportaron daños para hacer evaluaciones. Van a instalar vuelos solidarios a la zona de San Borja y de Rurrenavaque, que también tenemos problemas difíciles. Hemos tenido desbordes del río Maniqui. Está inundada la zona y vamos a poder hacer ese puente aéreo hasta que el clima nos permita trabajar de otra manera. Siguen llegando los reportes de zonas afectadas por las lluvias en todo el país, como al norte de Potosí, en el municipio de Colchacá, cerca de la frontera con Chile. El desborde del río destruyó las carreteras. En el lugar hay troncos en medio de la ruta y piedras sobre los cultivos. Los comunarios se quedaron sin accesos y con casas afectadas. Hacia el norte del departamento de La Paz, las lluvias siguen. Continúa la alerta del Cenami por lluvias en la zona. El desborde de ríos en varias comunidades en la ruta que va a Riberalta a Cobija muestra la fuerza de la lluvia. La carretera principal también fue afectada. La carretera principal también fue afectada.